Nico Estamos El Nico finalista Playstation 4 Contra The Stranger Vamos a ver si estamos en vivo Vamos a ver si estamos en vivo Publicidad de Twitch que estoy viendo Swiss Format, 400.000 partidos jugó Nico Y ahora está la final de Playstation 4 Format, 400.000 partidos jugó Si señores Vamos Nico, carajo Esto está en vivo Si estamos en vivo Con 0 millones de viewers Pero no importa, va a quedar para la posteridad Vamos a poner en Facebook también Coraz El Keiko Villalba Finalista de PS4 En la Foot Championship Cup Cap En vivo en FBA.net Discord para Hacer de Hinchada virtual Vamos a poner Venga Venga Andiscord Copiar dirección de enlace Vamos a ponerlo acá Lo está destrozando Nico 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 Piña Que groso Miralo Nico Vamos Nico De naranja Una bestia Una bestia El mayor goleador El que tiene La mejor diferencia De bola For Con contra En contra Le hicieron muy pocos goles A Nico Están todos Están todos cagados Según los comentaristas Para jugar contra Nico La leyenda Se acresenta La leyenda La leyenda Se acrescenta Que se Dani Dani Unite al Discord Para charlar Que grande Dani Vamos A ver si voy a poner El link del Discord Voy a jugar Contra The Stranger El mejor jugador Por hora De Playstation 4 Que tiene la mejor diferencia De partidos ganados Contra partidos Nico Perdió solo dos The Stranger Uno solo El jugador El jugador del FC Va a ser Contra La bestia Argentina Vamos a bajar El volumen De esto Un poco Ahí está A ver si voy a poner El link del Discord Vamos a poner Acá Para papá Ahí va ¿Dónde está Esto? Esto No sé usar Twitter A ver si puedo ver Twitter Inicio Tweets A ver si está Mi tweet Ahí está Este es el link Este es el link De Discord Ahí estamos Dígame si se ve bien La transmisión Este es el segundo partido 4-1 En el global Ahí va Mucho a poco Le ganó Nico Vamos Nico La bestia Argentina Dale Nico Dale Nico Dale Dale Nico Estoy invitando A varios amigos Que se quieran unir Al Discord Para formar parte De la transmisión Una hinchada virtual Tenemos que hacer Muchachos Una hinchada virtual Se nos viene Nico Dentro de poco Las finales Se está jugando En Xbox Parece que hubo problemas Con la Playstation Network Torneo auspiciado Por Playstation Y Se cayó la PSN Y se pasaron Las finales De Playstation A Xbox Así que Nico Está jugando en Xbox Está con Handicap Nico Está dando ventaja Pero no le preocupa tanto Ganó 6-3 La semifinal Va a jugar la final Contra The Stranger Va a jugar la final Contra The Stranger Nico Le están dando Favorito a The Stranger Chuboy Dice Nicolás Chuboy Dice Nicolás El hombre de Foodhead Dice Nicolás Dos contra uno Le dan favorito a Nico No, no Tenemos que ir abajo Vamos todos FIFA y World Cup Vamos Nico FIFA FIFA y World Cup Es el hashtag Vamos Nicolás 99 FSX Carajo Todos eh Todos eh Todos a tuitear Por el Keiko Vamos eh Muchachos Únanse al Discord Los que quieran La verdad No se está Metí salida No pasa nada Dani Unite que hablamos Necesitamos un Chavito Para gritar los goles Aunque sea Se viene Nico Dentro de poco Se viene Nico Dentro de poco La final Están todos excitados Por primera vez Un argentino Haciendo más historia Un argentino Haciendo más historia La final Vamos eh No veo que esté tuiteando Nadie sobre lo de Nico Che Vamos muchachos Ningún argentino Está diciendo Vamos Nico Loco Pónganse las pilas Vamos muchachos Se viene Nico Estamos subiendo ahí No se Goles de la semana Recién pusieron una publicidad Del FIFA 17 Lo que pasó en FUT Champions Del año pasado No Totalmente desactualizado Queremos ver a Nico Jugando en Xbox Por problemas de la PCN Jugando en Xbox Se escucha bien Dani La transmisión Contame Decime Estoy con micrófono nuevo Probando Se tiene que escuchar bien Ya sé que es verano Vacaciones Están todos de vacaciones Lo llamo al mago El mago está en Viedma Sarandinga De camino a Córdoba Saquito Comiendo asado No sé dónde Están todos afuera No hay nadie Para verlo a Nico Pero no importa Nosotros somos así Cuando falta mucho Siempre hay uno Que está acá En pie Al pie El cañón Vamos a ponerlo en Facebook No lo puse en Facebook Vamos a ponerlo en Facebook Acá Se viene Ahí está Vamos muchachos A ver qué tal esto Si puedo hacer esto Sí, sí Esto funciona Buenísimo Bueno, esperando Esperando De 10 Se escucha perfecto Bueno, buenísimo Ahora lo que están viendo Son, no sé Los goles de la semana Cosa totalmente irrelevante Para lo que viene Que es la final de Nico La final de Nico Final de Playstation 4 Que se juega en Xbox Debido a problemas de la PSN Mirá esa copa Esa es la copa Para el ganador De la super final Entre el campeón de Xbox Contra el campeón de Playstation 4 Pero parece que a Nico No le hizo ni mella Cambiar de game Para cambiar de plataforma Porque Lo empomó 6 a 3 Al Belga Y ahora juega Argentina-Alemania Nuevamente Arda Unite Arda Venite al Discord Arda Que venga la gente Vamos muchachos Ese creo que es el Discord A ver Si es el Discord ese Si es el Discord ese Pueden unirse Pueden hacer de hinchada virtual Hablar acá conmigo Aparecer en la transmisión Richard y el otro No sé cómo se llama Están diciendo Mirá Vamos a ver qué pasa ahora Pero lo que pasa ahora Es que viene Nico Contra The Stranger Argentina-Alemania The Stranger Es que es el jugador Del FC Basel Del equipo suizo De Roger Ferrer El representante Y Nico Representando a Kitsune Esport Pero me parece que Después de este torneo A Kitsune Se le va a complicar Retenerlo a Nico Le van a caer ofertas Por todos lados Un torneo plagado De improvisaciones Se jugó Muy poco el viernes Ahora la Playstation Network Está caída Un torneo La verdad que Organizado Pauperrimamente Pero no importa Porque se pudo jugar Al final Y Nico Ha llegado hasta acá Ha perdido Solo dos partidos The Stranger Perdió uno solo De todo lo que vino Hasta acá Así que básicamente Son los dos mejores De Playstation 4 En serio Voy a cambiar Mientras La batería Del auricular Ahí estamos Cambiamos La batería Del auricular El ganador El ganador De esto Se va a enfrentar Contra La maravilla De 16 años De H No se cuanto Ahí está Están hablando Sobre The Stranger Todas las rondas Primera ronda 9-5 Segunda ronda 6-3 Tercera ronda La segunda ronda Perdió 6-3 Después ganó todo 8-2 9-6 8-2 6 Príncipe Gran rival Y de vuelta Le metió 8 pepas Impecable Lo de The Stranger Ahora van a Seguro mostrar A Nico Vamos Nico Vamos Nico 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 Basta Sacame De Stranger Acá va a ganar A Mo A Bamidian Gran rival Mo Acá está Nico Dos partidos Perdidos Hasta ahora Vamos Nico Perdió Perdió Con Ice Príncipe Le ganó Dos veces A Ague Le ganó A Krishlito No le importa A nadie Que se le cruce Enfrente No le importa A Nico Qué grande La bestia Nuevamente Ahí a Ague Le ganó En 16 Sabos De final Le ganó A Jeff F95 Le ganó Bueno Round 26 Son los octavos No Quarterfinance Le gana Deto Se acuerdan Deto Con quien había perdido Nico el año pasado Fue contento Sí contento No con Abo Meagan Y le gana Y le gana Muy tranquilamente Al otro muchacho En la En la En la semifinal Contra el belga A Pina Pobre Pina Le metió una Pina En la cabeza Lo reventó Nico Estamos ahí Haciendo publicidad Nico Nico Horas 99 Nico 99 Le dicen Vamos Nico Carajo Te aguantamos Te hicimos el aguante Nico Cuando jugaste El año pasado Ahora estamos De vuelta Con vos Vamos eh Se viene Se viene la final Stranger contra Nico Dejen de hablar Personajes Mereció más El año pasado Nico Recordamos que se había perdido Contra Guamedian Después de haber ganado 4 a 1 La vida Perdió 6 a 6 a 1 La vuelta Se había quedado afuera Nico Con una gran performance Overall O sea En total De todo lo que había hecho Nico En todo el torneo De Los Ángeles Había pedido Muy poco perdidos Nico Se le va a meter Va a tratar de meterse Como el Dacia Dentro del área Retocar Tocarla hacia el costado Y tratar de Conseguir esos goles Que te hace Nico Que te vuelve loco El tiki-taken Lo hemos visto nacer Acá en Argentina Hace 2-3 años Atrás Ganando todos los torneos Perdió el último Jugó acá en Argentina Contra Nico Mejía Pero ahora está acá Están hablando de Nico Dicen Está el muchacho de River Dijo Que no somos un hombre Y también está Está solo Tiene coach No tiene nada Nico Él es su propio coach Es como Federer Nico No tiene coach Solo tiene al viejo Que lo sigue a todos lados Como me encantaría Tener al padre de Nico Acá online Para poder hablar con él A ver que se siente ¿Quién está? Tote No los estoy escuchando ¿Por qué no los estoy escuchando? General Voice A ver Ah ya sé Por qué no los estoy escuchando Me parece A ver muchachos Estás Arda Arda estás acá Pero no tenés micrófono Aparentemente Tote también Ustedes me escuchan acá A ver Me escuchan Me escuchan A ver Si es un problema mío En el Discord Streamer mode Easy news Stay safe A ver A ver Si yo los escucho Los muchachos Edit channel Permissions No Deben estar acá Las settings acá User settings Voice and video Microphone Hola hola Bueno Una pena Que no los puedo escuchar En el Discord Todo mal No entiendo mucho El Discord Por ahí tengo muy Alto el volumen De acá A ver A ver Muchachos Están ahí Hola hola Lo tengo a Dani Tote Lo tengo a Arda Arda se le corta Un poquito Dice Pero bueno Es lo que estamos Se viene Que cagazo Le tengo al pendejo Británico 16 Papá dice Los muchachos Tranqui Muchachos Tranqui 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 Porque Eso todavía falta Hay que ir paso a paso Primero le toca la final A Nico Y primero le toca la final Contra Contra Stranger Que es un gran jugador Es el jugador De FC Basel Del equipo de Roger Federer El equipo suizo Un alemán Como siempre Los alemanes llegando No Vos no te podes fiar Es así Los alemanes Todos juegan torneos Los alemanes los ganan Dice el refrán Y es así Un gran jugador Vieron No sé si vieron el partido Recién el gol de Chilena En el último gol Que metió el alemán De Stranger Fue un centro Chilena Tremendo gol Para cerrar la serie Contra Moe Bueno no importa Ahí está Lo tengo a Seba Fernández Si nos estás viendo Un saludo Por el celular Unite a mi stream Le voy a poner Así que bueno Se viene Se nos viene Se nos viene Dentro de poco No sé qué pasa Mucha publicidad Le ponen como No más alemanes verdugos Si son así Los amigos Pero tranquilo Hay que tenerle fe a Nico Los mismos comentaristas Le dijeron Que tenía más chances Nico Que de Stranger Por lo que hoy Juega de Stranger Juega muy Pero muy bien Y ya todos los que lo conocen A Nico Saben lo que juega Nico La bestia peluda argentina Ahí están Están posicionándose Están jugando en Xbox Recordamos que Por problemas con la Playstation Network Se tuvieron que mudar a Xbox Una cosa lamentable Pero bueno Es lo que hay Se tuvieron que mudar a Xbox No juega contra un alemán No juega contra un alemán The Stranger es alemán Lo vi Lo vi acá En Food Champions Cup También esto es medio raro Y Ahí está Nico A la izquierda Vamos Nico Carajo Vamos a postear esto Por Dios Se viene Y di vuelta Arranca nomás Vamos Nico Armando el equipo Vamos a postear esto En Twitter Que emoción La verdad que esto es increíble Verlo a Nico FIFA y World Cup Vamos Nico Se viene la final Se entienden No Argentina Argentina 128 jugadores Nico está en el top 2 De Playstation 128 de Playstation Y Nico está en la final Por Dios No empieza más Se viene Nico Va a arrancar Nico de naranja De blanco Está de Stranger Arranca la pelota La tiene Stranger Ahora la tiene con Valencia Valencia por la banda derecha Juega para medio Para Rugulit Juega para Ferdinand Ferdinand para Vigra De Stranger de blanco Nico de naranja La final de Playstation 4 Vamos Nico La tiene Marcelo Marcelo juega para medio Para Ronaldo Ronaldo la tiene Bien ahí Marcando Nico Con Rugulit El holandés La juega para El gordo Ronaldo Que la toca para aquí Para Patrick Viera Viera para Messi Messi la toca para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bien la pisa Nico Juega el toque para atrás Tranquilo Nico Para el otro Ronaldo La juega para Viera Viera para Gugulit Vamos Nico de naranja La tiene con Gugulit Gugulit ahora a la izquierda Si si para Pelé Pelé para Ronaldo Ronaldo para Messi Puede estar Está Messi Tierra Está baja Se salve de Stranger La primera llegada profunda De Nico Que ahora está presionando Viene arriba La trota de agarrar Nico no puede Ahora la tiene Marcelo El jugador de Stranger De blanco con Kanté Kanté juega para la derecha A ver para que la tenga Valencia Ener Valencia Juega para que la agarre Ahora Ronaldo Y se viene de Stranger Bien presionado Ahí por Nico La tienen con Marcelo Marcelo juega para el costadito Para las pelés Se viene el rey Pelé La toca para Messi Messi para el 5 Se trajo un Gugulit Vamos Nico La tiene con Valencia Valencia juega para quien la tenga Pelé Pelé para Messi Messi para Ronaldo Toca Toca Nico Para el otro Ronaldo Para el otro Ronaldo Ahí está Nico Nico Ahí está Nico ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí ¡Vamos Nico! ¡Sí, señor! ¡Argentina! Gracias Antonio Valencia Muy bien ahí Juan Caldo Pero me importa Tres pepinos Porque la mete La mete La mete Nico ¡Gol! 1 a 0 Empieza El momento Villalba Como lo llamamos A los primeros 45 minutos De cada partido Gracias Gastón Ahora vamos a corregir Eder por Antonio Muy bien Vamos Nico Vamos Nico 1 a 0 Empezando la final La tiene Canté Ahora sí La tiene Antonio Valencia Antonio Valencia El ecuatoriano ¿No? Sí Para Gugulit Gugulit para Ronaldo Ronaldo toca para el medio Para que la tenga el otro Ronaldo El gordo Ronaldo Para el Cristiano Cristiano juega para Viera Patrick Viera Juega para el izquierdo Para Marcelo Se viene Stranger Toca para el medio Muy bien Nico Con Sergio Ramos Saliendo otra Toca para Patrick Viera en él Juega para Ronaldo La va a perder De Stranger Presionando mucho La tiene con Gugulit Gugulit se mete por la tira Para Ronaldo Y está arquero Ay el empate ¿Qué hizo el arquero? ¿Qué hizo el arquero de Nico? Por Dios Por favor Por favor Un tiro Y busca el segundo Se viene de Stranger Viera para Marcelo Se viene Nico Se viene Nico de Naranja Si te enganchaste ahora La transmis Nico de Naranja De Stranger De Blanco Primer partido 1-1 Palo y palo Está esto La tiene Viera Viera juega para el izquierdo Para Marcelo Muy bien interceptado Para Valencia Antonio Valencia La juega para Ronaldo Ronaldo para Gugulit Gugulit Tranquilo Nico Tranquilo Pensante Se mete Pelé Para el medio La toca para Gugulit Gugulit abre para atrás Abre para atrás Muy bien para Patrick Lira La toca de vuelta Para Gugulit Gugulit sigue Se mete Gugulit Se mete Gugulit Lindo pase para que la tenga Messi Messi para Gugulit Es un golazo ¡Está gol! ¡No! 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 Un goles pico Por como tocó todo el equipo Y de vuelta para atrás Esperando ¡Ay mamá! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Por favor! Se viene ahora The Stranger con Sergio Ramos Toca para Kanté Kanté abre hacia la derecha Para la banda Para Antonio Valencia Juega por Ronaldo La va a perder bien con Gugulit Viene ahí Nico presionando arriba Siga con Gugulit Toca Nico Demuestre maestro Siga Marcelo Toca para Marcelo Ahora tiene para Gugulit Gugulit abre para el centro de campo Viera Viera hacia la derecha Para que la busque Antonio Valencia Vamos Toño Toca para el medio Lo viste Ronaldo Lo viste Ronaldo Si lo vio Ronaldo Se trata de meter Ronaldo Pasa entre dos Ronaldo Sigue Ronaldo Sigue Ronaldo Sigue Ronaldo ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nico! ¡De Nico! ¡Sí señor! 2 a 1 2 a 1 Nico Villalba Por ahora ganando la final El primer partido De la final de Playstation 4 De esta Food Championship Qualifier Recordamos que Nico Ya está clasificado Para la siguiente etapa Porque este torneo Es larguísimo Es enorme No termina más Pero ahora está En la final de Playstation 4 Y la está ganando 2 a 1 La pelota la tiene Ahora la tiene De blanco De Stranger De Stranger juega para Valencia Valencia va a tocar para el medio La tiene para Ronaldo Busca con Cristiano Toca para atrás Para que le tenga a Kanté Juega para el círculo ¿Cómo presiona a Nico ¿Cómo presiona a Nico en el medio? Carajo Por favor Vamos Nico Che Se viene con Valencia Valencia la toca para Viera Viera, Viera para atrás Para la Atlántica Ferdinand Ferdinand juega para Sergio Ramos Por ahora 2 a 1 Lo veo muy confiado a Nico Sí, sí Tranquilo muchachos Está confiado Tiene que estar sereno Tiene que estar sereno Y con cuidado De no repetir Los errores del pasado Por ahora está jugando muy tranquilo Y eso es lo importante ¿No? La tiene Gullit Gullit la va a perder con Sergio Ramos La defensa es sin pasales Recordamos que Nico Tiene la menor cantidad de goles recibidas O sea, el promedio Estuve viendo En FoodWiz Hiciendo un análisis Con las estadísticas de cada jugador Y Nico fue el que menos goles Le hicieron en todo Playstation 4 Y la diferencia entre goles a favor Y gol en contra Era la más alta Era de 1,65 O sea, el número más bajo Y le queda Ronaldo Puede venir el tercero ¡Estaba gol! ¡Gol! ¡Gol de Nico! Que toma un sorbito de agua Y pide perdón cada vez que hace un gol ¡Qué bestia! ¡Por Dios! ¡Ah, mamá! ¿Cómo juega Nico? ¿Cómo juega Nico? Por favor Lo que está haciendo Nico Histórico, ¿eh? Histórico Con Cristiano está intratable Cristiano, Messi Con el gordo Ronaldo Con cualquiera está intratable ¡Ah, mamá! ¡Ay, mamá! La tiene Gullit Se viene The Stranger Con Kanteca Antes juega para la derecha Para Kanteca Ronaldo Igual, ojo The Stranger El partido contra Mameñani Va perdiendo Lo dio vuelta, ¿eh? O sea, The Stranger Es un gran jugador A tener cuidado Hay que estar tranquilos Hay que pensar el partido No confiarse Y seguir presionando arriba Marcando bien en defensa Y meter la mayor cantidad De goles posible La tiene Viera Toca para medio Para Gullit Gullit la pisa Se va a meter entre dos Trata para Ronaldo Ronaldo juega para Gullit Se viene The Stranger Presionado por Nico Muy bien defendiendo Mirá donde lo tiene el gordo Ronaldo jugando de central Muy bien Ah, no es de G El arquero de Nico Disculpen Es Levy Ashin La araña rusa La tiene Ronaldo Ronaldo pasa entre dos Linda jugada Le queda Gullit Vamos, ahí La tiene para el otro Ronaldo sale Termina el primer tiempo 3 a 1 Un tiro solo Patio el otro Chabón, boludo Un tiro Uno al arco Un gol No me importa nada Recuerden Si estás siguiendo La transmisión Por primera vez Dale el click A follow O a lo que sea De esto de Twitch Así tenemos Subimos la base De followers Y para la próxima Transmisión de Estudios FIFA Te enterás Y podés formar parte Porque obviamente Lo vamos a buscar a Nico Para hacerle una entrevista A la vuelta Así el gol De The Stranger Levy Ashin No llegó Pero bueno Nico Una bestia con Ronaldo El intratable Cristiano Ronaldo Liquidá lo rápido Que empieza el Barça Nico Qué grande Liquidá lo rápido Que empieza el Barça Todavía Paso a paso Muchachos Clavo auriculares Poquito de Poquito de agua Sacamos un screenshot Para seguir acumulando Screenshot Para Nico Primer tiempo 3 a 1 Se viene ahora Con Patrick Viera Juega para Messi De naranja Nico De blanco The Stranger La tiene Ronaldo La tiene Póker Sar Ronaldo Juega para Cristiano La busca no La va a perder ahora La tiene Messi The Stranger Juega para Kanté Kanté La toca para Viera Viera juega para Kanté Kanté va a tratar de salir Pero no puede Mirá como presiona Nico Bien arriba La tiene Marcelo Marcelo la va a perder Con el Viera de Nico La toca para Ronaldo Le queda Messi Messi juega para atrás Para Rugulit El melenudo Para el porrudo de Marcelo Señor porra Marcelo Para Antonio Valencia Sabe que los resultados De la derecha No le importan Absolutamente a nadie Hay que ver el partido Muchacho La toca ahora con Ronaldo Ronaldo juega para el otro Ronaldo Cristiano Vamos a decirle Cristiano Y a Ronaldo Ronaldo va a ser Poker Star Si Cristiano es Cristiano La tiene Cristiano Le va a quedar a Cristiano Presionando Jugando bien por arriba No puede meterse Nico Porque ahora la saca The Stranger Con Marcelo Marcelo juega para la izquierda Para que la tenga Messi Messi la va a agarrar Para Patrick Viera Se viene The Stranger Se viene The Stranger Buscando el segundo Pero Nico está tranquilo Presionando arriba Ahí con Valencia Lo va a tratar de salir Ahora a la defensa De Stranger Toca para atrás Para que la tenga Marcelo De Stranger Juega con Blanco De Stranger La va a perder ahora Con Viera Muy bien Nico La verdad que El juego de Nico Hace que los demás pros No sean pros Porque Como esos pases Que la haces vos Y viste que la raspo Que se la pasas a cualquiera Es lo mismo que está haciendo De Stranger Como te juega Nico La tiene Marcelo Marcelo para Pelé Ray Pelé Oh Ray La va a perder Y ahora se viene a agarrarte Con el Ronaldo Que va por la banda Y la va a perder Con Sergio Ramos Muy bien Sergio Ramos Carajo La defensa tremenda De Nico Villalba Tremenda Tremenda La defensa De Nico Villalba Muy bien Encima le hace falta Cristiano Y mete Mete pausa Con la 4-1-2-1-2 Cerrado Le va a jugar Por el medio De Stranger Nico Que lo mira A ver Que está haciendo De este muchacho Que tranquilo Nico La verdad La verdad que vos Le ves la cara Y no te das cuenta De que está jugando Una final Y va ganando 3 a 1 Y encima Miralo con el Gamepad de Xbox ¿Entendés? El chabón 6 del mundo En Playstation 4 Te está jugando Acá en Xbox Por lo impresentable Que fue este torneo La verdad que emocionante Lo de Nico Es único Lo de Nico Muchachos Es único Lo de Nico Acuérdense Lo que está haciendo Lo que está haciendo Nico Epic Histórico La tiene con Gullit Juega ahora Se viene Nico con Messi Messi juega para Cristiano Cristiano Tócasela a Messi Muy bien Ahí trabado por The Stranger Con Gullit La juega para el medio La tiene Sergio Ramos Sergio Ramos Ahora la tiene Cante Cante para Ronaldo Se viene Poker Stars Para Messi Messi juega para el medio Para Cristiano La va a perder ahora Con Sergio Ramos Bien Nico Juega para Viera 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 para Henry Entro Titi Entro Titi Ahora la tiene Marcelo Marcelo Lo viste como se escapa Y Ronaldo No sigue Marcelo Sigue Marcelo Siga por la banda Ay casi Qué lástima Ahora la tiene Cante Galde Se viene con The Stranger Proebendo cruza al círculo Centro al Messi La toca para Ronaldo Rolando para Cristiano Cristiano Para derecho For Ruth Gullit Ruth Gullit Se escapa Cristiano Marcálo Ahí hay que presionar Ahí hay que presionar Ahí se viene Se viene Messi Vámosle Yallí Vamos a Genn ¡Sí, la araña negra! Que empalma esa pelota con las manos y evita el segundo. Y un error de Nico. ¿Se puede venir con Canté? Bien, ahí. Río Ferdinand salvando lo que había sido el error. Y la toca para Marcelo. Marcelo para Ruth Gullit. Hay que mantener la distancia aunque sea de dos goles, muchachos. Se viene Valencia. Antonio Valencia por la banda. La toca para Henry. Henry. La toca para Patrick Vieira. Los franceses se combinan. La toca para Cristiano. Cristiano para Henry. Henry. Se viene la toca para Cristiano de vuelta. Trata de meterse Cristiano. Muy bien ahí presionado por The Stranger que sale. Ahora la consigue Henry de vuelta. Este tipo debe venir el cuarto para Messi. Messi, Messi. Tremenda pelota. Cataja de Geo. Era clean caja. Era un 4-1. Una pena. Se viene con Marcelo. Marcelo para mandar el centro hacia atrás. Qué linda la... Ay, qué linda la de Marcelo jugando en una baldosa tipo papa de fútbol. ¿No le salió? Pero no importa, no importa. Vamos Nico. Vamos Nico, muchachos. Vamos Nico. 3-1 por ahora ganando la final de PlayStation 4. La tiene con Ronaldo. Se viene The Stranger de blanco. Nico de naranja. La tiene Messi para atrás. Juega para Marcelo. Marcelo juega para... Sergio Ramos. Sergio Ramos juega para Canté. Canté la va a perder. No, muy bien. Canté la gana. Sigue Canté. Canté. Peligrosa la jugada. Canté. Le vi a Shin que se queda con esa pelota. La tenaz abajo. Y ahora Nico. Hacemos tiempo, muchachos. Hacemos tiempo. Ay, tranquilo. ¿Qué pasa? Ahí cabeceas el al arquero de ahí. Que el arquero la agarre. De vuelta a Marcelo. Cabeza, arquero. Y así. Y ahí terminamos el partido. Cerramos la historia. Se viene con Gullit. Se viene Nico con Messi. Para Ronaldo. Ronaldo para Cristiano. Se escapa Cristiano. Se escapó Cristiano por el cuarto. Lo liquida, lo liquida, lo liquida. Ahí está Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nico! ¡Gol de Nico! ¡Gol de Nico! Se escapó Cristiano. Pase de Poker Stars. Rolando. Y Cristiano Rolando por el cuarto. Para que este partido se ponga 4-1. Y todavía falta. Todavía falta. Pero Nico. Nico lo está matando. Lo está matando Nico. Ay, mamá. Con la camiseta. ¿Qué juega? La de Banfield. Me muero. Con la camiseta de Banfield jugando Nico. Ay, mamá. Ay, mamá. La pelota la tiene The Stranger con Messi. Que solo un gol. Un tiro largo patio. The Stranger metió un solo gol. Uno, dos. No sé. Patio muy poco. The Stranger. Se viene Sergio Ramos. The Stranger hace subir a Sergio Ramos. No sabe qué hacer The Stranger. Si tratar de ir a buscar un gol o tratar de que no le hagan más goles. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Muy bien con Marcelo. Vamos Nico para el quinto. Liquidalo Nico. Por el amor de Dios. Se viene con Ronaldo. Ronaldo toca para atrás para que la tenga Viera. Viera juega para la derecha. Para que la consiga Antonio Valencia. Dale Nico. La toca para Henry. Henry juega para Viera. Patrick Viera. Toca para el medio. Siga. Siga Viera. 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 Toca para la derecha para que la tenga Valencia. Que salga a ser Nico. El tiki taca. El tiki taca de Villalba. La toca para Messi. Messi para Henry. Henry lo viste a Messi. No. Sigue Henry. Sigue Henry. La está pisando. La está pisando. La está pisando. Juegue. Juegue. Juegue Nico con Messi. Consigue con Messi para Valencia. Valencia para Viera. Se aplaudan. Aplaudan. Lo dejé. Aplaudan. Vamos Nico. Vamos. Vamos Nico. El tiki taca. El tiki taca. Villalba. La amarilla. Escucho a alguien. ¿Quién está de fondo? Ah. Escucho un ruido de fondo. Alguien quiso hablar. Se viene ahora. Se viene ahora. El tiro libre. Para Nico. Que le va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Tiro al arco? ¿Te animás al arco con Viera? O con Henry. ¿Quién es Henry? No. Con Ronaldo. Juega preparada para Messi. Ronaldo. La deja pasar Messi. Ronaldo. El pase para que la tenga Viera. Ay. Qué linda que era. Ay. Muchachos. Los que están viendo esto. Agarren un anotador. Y empiecen a anotar todo lo que hay que hacer en el FIFA. Esa jugada preparada que ni se te había ocurrido en tus sueños. Nico la tenía pensada. Una lástima que no le salió. Bien con Ruth Gullit interceptando en el círculo. Se trae la tinebra para Ronaldo. Póker está Ronaldo para Cristiano. Cristiano se escapa. Ay. Qué lástima que no se pudo escapar porque ahora la tiene Ferdinand. Se viene de Stranger. Para buscar el segundo. Pero no porque Nico está muy bien parado. Buena pelota para Ruth Gullit. Toca para el medio para que la tenga Ronaldo. Póker está Ronaldo. Ahora se da la izquierda para que la consiga Messi. Messi. Gol de Stranger. Gol de Stranger. Gol totalmente inesperado. E inmerecido. 4 a 2. Nico toma un sorbito de agua. Hay que estar calmos. Hay que estar calmos. Por algo de Stranger llegó la final. Pero bueno. No importa. No importa muchachos. Tranquilos. Tranquilos. Se viene Patrick Viera. Patrick Viera para Gullit. Gullit abre para Marcelo. Se viene Nico de naranja. De Stranger de Belanco. Inmerecido ese segundo gol de Stranger. Ahora lo que no tiene que hacer Nico es volverse loco. Tocar. Tocar. Dejar que le pase el tiempo. Y ver qué pasa en el segundo partido. Tiro libre. Tiro libre para Nico. 4 a 2. Mamá. 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 4 a 2. Se viene Ronaldo. Ronaldo toca para Messi. Messi viene al centro. Juega preparado para Gullit. Ahí está. Qué lástima. El offside. Qué lástima. Ese offside. Están todos, eh. Todos en Twitter. Vamos Nico. Vamos carajo. Sí señor. Patán diciendo vamos. Kevin 7 diciendo que Nico tiene biggest dick in the world. Tremendo lo de Nico, eh. Tremendo lo de Nico. La pelota no la tiene con Viera. Viera pierde la toca para atrás para Messi. Messi para Marcelo. Se viene de Stranger de Blanco. Nico de naranja. Termina. Termina el off juez. Termina el off juez. Termina el off juez. Se viene Ronaldo. Ronaldo pasa el medio para Messi. Está. Puede ser Messi. Messi. Messi para el tercero. Está. Soy Villagin. Villagin. Tremenda la pelota que acabas de atajar. Acabas de atajar la pelota del partido Villagin, eh. Y termina el primer partido. 4 a 2. Vamos Nico. Vamos Nico. Vamos Nico. Uh. FIFA e World Cup. Vamos a tuitear. Ahí Janos le está diciendo. Vamos Nico. Tranqui. Más, más. Más madera, ¿no? Más madera. Qué partido lo de Nico, eh. Lo que está haciendo Nico. Uff. Vamos a poner la foto de Nico en Twitter. De paso voy a buscar algo para beber. Y ya vuelvo, eh. Para el segundo partido. Es un gozo. No. 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 lástima el gol. Ahora yo no entiendo, hablan diciendo que Nico es el mejor, que sus jugadores no pasaron un solo partido en todo el torneo de Nico. Todos los partidos mostrando a Gorilla, a Spencer, a Detto, a Taz, a cualquiera, menos a Nico. Y ahora mirá, mirá la bestia a Nico. ¿Y qué está diciendo? The Stranger dice, me anda mal el gamepad. Ahí está, mirá lo que es eso. 5 goles por partido, te mete Nico. 5,55 goles por partido, te mete. Más madera, eh. El pibe de Xbox también es una bestia, 16 años y es otra bestia peluda. Así que, pero bueno, todavía falta acá, eh. Todavía falta, muchachos. 4-3-3 para Nico, con Antonio Valencia ahí por la derecha. Hay que estar tranquilos, eh. Hay que estar tranquilos. Nico con la 4-4-2. Ah, no, ese es Stranger, disculpen. Ah, no, Nico es este. Este es Nico. Ahí está. Doble Ronaldo. Viera, canté. ¿Por qué canté? ¿Y Gullit? Ahí está Gullit. Ah, es Gullit el contrario. Bueno, vamos a ver qué pasa, muchachos, eh. Nico con la de Banfield. Y de Stranger con la, no sé, con la del Madrid. No sé qué tal. Tendría que usar la albacé de Stranger. Pero bueno, viene Valencia. Se viene Nico. Ganó el primer partido. 4-2 por Ronaldo. Se viene Nico por Ronaldo. Para Messi. La va a buscar. La pierde. Ahora la tiene con Gullit. Gullit la toca para ganar. Cristiano. Cristiano se mete. Ahí está. Ahí puede ser. Rechaza. Ahí está Gullit. Lo puso como MD. Ah, gracias. Estoy medio ciego. O sea que puso a Canté. ¿A Canté? Parece que está Canté. La verdad que estoy vivo. Está usando la albacé de suplente. Ah, la albacé de titulares. ¿Es a la blanca? Gracias, muchachos, eh. Ustedes pásenme porque yo soy bastante ignorante en muchas cosas. Así que pásenme data. ¿Lo vieron a Nico si lo metió a Canté o no lo metió a Canté? Para mí lo metió a Canté en el medio. Ah, la plantilla del otro. Ah, muchas gracias. Bien, entonces vi todo como el traste. Nico con la 4-3-3 y el otro con la 4-4-2. Perfecto, listo. Bueno, la tiene Henry. Henry para Marcelo. Lo metió Henry, eh. Igual. Antes no había jugado Henry. Henry había entrado en el segundo tiempo. La tiene Messi. Messi para Gullit. Gullit para Marcelo. Marcelo juega para Henry. Henry la tocó para Messi. Linda jugada por Messi. Por la banda, por la banda. La toca para atrás. Para Ronaldo. Una lástima, eh. Una lástima. Una lástima, pero no importa. 4-2. Te unís ahora a la transmisión. 4-2. Ganó Nico el primer partido de la final de PlayStation 4. 0-0 va al segundo partido. Se está jugando en Xbox. No se está jugando en PlayStation 4. Porque hubo problemas con la PlayStation Network. Un torneo agarizado por PlayStation. Aparentemente, según leí. Tiene problemas la PSN. Increíble, ¿no? Y bueno, decidieron mover a todos. Parece que a Nico no le afectó el pase. Yo pensé que se iba a quejar o iba a tener algún problema. No está demostrando eso. Así que muy bien por Nico. Adaptándose. Lo cual le viene bien. Porque en el caso, en el eventual caso de pasar a la gran final. Va a ser Xbox, Xbox. Y ya tienes la cancha encima, ¿no? La tiene Gullit. Se viene Gullit. Juega para la derecha. Para Viera. Viera abre para que la tenga. Ahora Valencia. Valencia. Toca para Ronaldo. Se viene Poker Stars Ronaldo. Poker Stars Ronaldo por la banda. Para mandar al centro. No. Muy bien. Para atrás juega. Espera que suba todo el equipo. La tiene para Patrick Viera. El francés. Se mete por el medio. Qué fuerza la de Viera. Ay. No puede contra Stranger. Rápido. Ojo, ojo, ojo. Porque si subís con el 5 tan arriba. Eso quiere decir que tu defensa está muy en el medio de campo. Y la contra puede ser letal. Se viene Valencia. Valencia para Stranger. Stranger de blanco. Nico de naranja. Con Canté. La tiene Engolo Canté. Por el 5 con la central. Juega para atrás para Ferdinand. Para de vuelta para Engolo Canté. Juega para el centro. Para el que la tenga. Poker Stars Ronaldo. Para Cristiano. Se viene Cristiano. Cristiano. El pase para el otro Ronaldo. Pero no. Muy bien. Nico. Nico en defensa. Impecable. Los espartanos. Milicianos de Villalba. Están con todo. Se viene con Messi. Messi. Toca para atrás para Patrick Viera. Juega para Marcelo. Marcelo para Henry. Henry para Messi. Messi para Viera. Viera para Marcelo. Marcelo para Messi. Messi para Henry. Toca. Juega Nico. Juega pero no puede ahora meterse en el área. La defiende muy bien de Stranger. Que está como jugando diferente de Stranger. No es lo mismo con el primer partido. Donde se lo notó más impreciso. Y por eso Nico pudo hacerle tantos goles. Y aparte el otro no le pateó nunca. Se viene ahora con Viera. Viera juega para atrás. Está más trabado este partido. Es verdad. La tiene para Ferdinand. Para Marcelo. Marcelo juega para que la tenga Messi. Messi de Stranger la toca para que la tenga. Uy. Eso falta para Ronaldo. No. No cobró nada. Siga. Siga la molina. Viene ahí para Río Ferdinand. Se viene Nico. De naranja con Marcelo. Abre para la izquierda. Corre por la banda Messi. Para Marcelo. Disculpe por Martí. Henry. Henry. Tití juega para Gullit. Para Marcelo. La toca para Henry. Henry juega para atrás para Gullit. Abrí para Viera. Abrí para Viera. Abrí la cancha. Abrí con Valencia. No. Para Valencia. Ahí está. Rolando para Valencia. Valencia por la banda. Y corremos. Y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahí. No la puto. Conseguir Valencia. Y se viene la contra de Stranger. Porque ahora la tiene Ronaldo. La va a perder muy bien. La falta. Pero deja seguir el árbitro. Con Marcelo. La toca para Marcelo para que la tenga Messi. Messi para Ronaldo. Ferdinand, morriéndose el hachazo esos hachazos donde hay que tirarse muchachos, o sea, cortar el tiro puede venir el seto, el cabezazo de Ronaldo nada, 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 nada mamá, eh están tan nerviosos ustedes como yo, porque yo debo estar más nervioso que Nico en este momento porque Nico es cara de piedra Durán mamá, eh, se viene Ronaldo toca para atrás, para Valencia Valencia por la banda derecha, se viene Valencia Valencia juega para Ronaldo, se viene póker se está Ronaldo, linda gambita de Ronaldo toca para Messi, puede venir primero Messi toque, toque Messi, ahí está, es un golazo Messi, GOOOOOOOL GOOOOOOOL que golazo, sí, 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 señores sí, señores le leo Messi de Nico Villalba el 1 a 0, un golazo una gambita impresionante de Cristiano Ronaldo un pase para Messi que metió otra gambita monumental y de derecha la manda al rincón de la Sánima, para que Nico se ponga 1 a 0 en la vuelta de esta final 5 a 2 en el global y le haga las cosas bastante más difíciles a The Stranger intratable es Vintanich dice por ahí qué jugador, eh falta el Hammer Rodríguez, ¿no? la tiene Ronaldo Ronaldo para que antes se viene The Stranger juega para que la tenga Cristiano Cristiano la va a perder ahora corra Nico, corra, corra meta, meta con Viera meta con Marcelo la tiene Gullit Ruth Gullit para atrás la toca para que la tenga Valencia Valencia se viene The Stranger de blanco con Viera Viera va a meterse en el área no, lo puede Viera porque está bien la defensa de Nico y no está sí, sí, Gullit ahí defendiendo por Dios es emocionante verlo a Nico jugar la toca para Messi Messi abre para Viera lo de Nico lo de Nico ya no es promesa lo de Nico es actualidad lo de Nico es es historia por el momento la pelota la tiene Nico juega ahora la pierde con The Stranger se viene por el círculo central The Stranger con Patrick Viera Patrick Viera para Ronaldo lo va a marcar bien ahí Nico con el otro Patrick Viera nuevamente toca para Henry Henry para Gullit juega para quién para Viera ahora con Valencia ahora con Valencia sí, la pelota pide Valencia Valencia la toca para que la tenga Ronaldo 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 para Viera para Valencia ninguno de los dos utilizó a Diño por ahora por ahí lo tiene en el bando la tiene ahora para Cristiano Ronaldo Cristiano para Messi Messi, Messi, Messi Pati, Messi, Messi para Ronaldo su gola sí, está, está sí, sí, sí gol 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 y 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 2 a 0 2 a 0 minuto 40 del primer tiempo mamadera lo de Villalba mamadera 4 a 2 el primer partido 2 a 0 ay, ay, ay ay, ay, ay lo que está haciendo Nico por favor por favor tranquilos, eh tranquilos muchachos no se pongan locos mamá, eh porque cualquiera hubiese pateado el arco con Messi ¿entendés? vos agarrás con Messi no tenés a nadie enfrente ¿y qué haces? el arquero solo patease al arco no Nico lo que hizo fue tocársela a Ronaldo Ronaldo se la toca de vuelta al medio una poesía de gol fue eso no fue un gol un recontra golazo diría Walter Nelson tremendo lo de Nico Villalba tremendo por favor por favor lo de Nico eh mirá que golazo que golazo tocaron todos Messi para Ronaldo Ronaldo para para ¿qué fue? el otro Ronaldo con la 10 con la 10 de Vitanich Vitanich hizo el gol ay mamá ay mamá cómo está jugando Nico la verdad que cómo está jugando Nico se lo voy a mandar a Viegas a Mr. Teissé un poema Nico se viene ahora la tiene Stranger con Marcelo juega para el medio pero la parte con Patriviera pase peligroso la toca para Ferdinand Ferdinand para Sergio Ramos abre para Valencia Nico metiéndose en la gran final en la super mega hiper final Xbox contra Playstation en este caso va a ser Xbox contra Xbox porque no anda la Playstation se viene Valencia toca para Ronaldo Ronaldo para Messi Messi para Ronaldo ay ya la pelota para el medio peligroso no sabe qué hacer de Stranger tiene que meter cuatro goles de Stranger complicadísimo Nico tranquilo se viene para Enrique el tercero pelota tremenda que está acá de Gea no sabe qué hacer de Stranger Nico te vuelve loco ay mamá se viene Gullit Gullit para Marcelo Marcelo toca para atrás va a perder Marcelo ay 2 a 0 primer tiempo 2 a 0 el primer tiempo por Dios por Dios eh están todos con Nico estoy viendo en Twitter en Twitter están todos con Nico Kevin7 dice gracias Nico por llevar a mi barrio lo más alto dice en Twitter es la única manera de que Banfield llegue a algo importante que chabón que grande más madera eh vamos a poner acá el hashtag FIFA World Cup vamos Nico vamos Nicolás 2 a 0 primer tiempo segundo partido 6 a 2 agregate ya no le está tirando algún dato le está diciendo clear a Janos ahora tipo Nico tranqui no le vas a pasar papelón no lo mates anda tranquilo más madera eh todos Nico sos el puto amo lo que es Twitter explota el de azul que estaba con Nico recién es Janos el colombiano que clasificó también para la siguiente etapa está entre el top 8 se viene Canté Canté ahora contra Stranger de blanco Nico si te unís ahora a la transmisión esto está así Nico va 6 a 2 en el global Nico de naranja Janos Stranger de blanco se puede venir el primero de Stranger pero no la defensa de Nico la busca se viene Ronaldo se mete Stranger adentro pero muy bien la defensa de Nico con Ronaldo bien abajo jugando para Gullit Gullit con tranquilidad tocando para atrás como los que saben abrimos la cancha abramos la cancha hagamos correr la pelota que el otro corra atrás de la pelota y no la tenga es importantísimo que el otro corra atrás siempre atrás de la pelota la tiene Valencia Valencia muy por la banda la toca para Messi Messi se mete se mete bien por el costadito Messi la toca para el medio para Ronaldo Ronaldo que lindo para Vira Vira para Valencia Valencia la toca aparte de un toque de taco es una cosa descomunal lo delico la tiene para Valencia Valencia para Vira Vira para Valencia Valencia la toca de vuelta para Vira Vira toca para el medio no toca para atrás la derecha para Valencia Valencia la juega ahora para Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia abre para Vira Vira para Valencia Valencia Messi para Valencia Valencia juega para Ronaldo Ronaldo la toca para Messi Messi se mete en el área Messi la va a pisar Messi la toca para el medio va para atrás va Messi se mete busca trata de sacársela de un jugador de encima pero no puede ver a Estrella que tiene la pelota y se viene en la contra juega para que la tenga Ronaldo Estrella que por ahora la está viendo pasar Por ahora la tiene Marcelo Marcelo con Vieira Viene la cruza de la mitad de la gancha Toca para el centro Pelota complicada para Cristiano Cristiano juega para la derecha Para Messi Messi puede vuelta para Cristiano Puede venir primero Y está Cristiano Cristiano El 2 a 1 De Vico De Stranger Está 3 goles abajo A no confiarse Nico A no confiarse Yo mientras tomo un poco de agua con gas Para calmar la garganta Recordamos que Stranger Fue el mejor jugador de Playstation 4 En el global Teniendo la mayor cantidad de victorias Antes de jugar con Nico Obviamente Ahora con Nico Perdió su segundo partido La tiene Valencia La tiene Valencia Valencia la juega por la banda La toca para que la tenga Ronaldo 2 a 1 Va ganando Nico El segundo partido de la final Primer partido da Ganando 4 2 a 6 A 3 en el global La toca para Valencia Valencia para Vieira Vieira la toca para Ronaldo Ronaldo la va a perder ahora Mal pase Mal pase Hay pequeños desatenciones de Nico Porque ahora se viene con Ronaldo de Stranger Busca el empate de Stranger con Ronaldo Ronaldo viene al centro Le queda para Gulli Que la pierde la frenada Pecho Le toca para Canté Le vi a Sheen La taja No sé si iba al arco eso No sé si entraba Pero bueno La taja de Le vi a Sheen La taja al FIFA La tiene Ronaldo al centro Ronaldo el cabezazo Saca como puede Saca la con Sergio Ramón Viste que no la reventó Que hizo Nico Salió jugando Cosa que nadie haría Para Messi Messi para Gulli Gulli da para Grigiana Para Marcelo Que peligro lo de Marcelo para Sergio Ramos Que pasa con Nico Vamos Toca para Marcelo Marcelo sigue por la banda Juega para el medio Para que la tenga Ruth Gulli Abre para atrás Para Sergio Ramos Sergio Ramos Cruz a la pelota Para Valencia Valencia Con la pelota El pie La jugada para Patrick Viera Patrick Viera Para Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia Siga Siga Antonio Antonio para Ronaldo Ronaldo Poker Star para Valencia Juega para Patrick Viera Miralo solito a Sanri Ese Sanri es el de la banda Me parece que Sanri Está muy solo Yo se la tocaría Si fuese Nico Pero que voy a decir yo Yo no entiendo nada De esto al lado de Nico Soy un horrible Nico no Nico sabe Entonces la tiene con Gulli Y Gulli para Sergio Ramos Sergio Ramos Jugando casi de 5 La tocó para Ronaldo Ronaldo para Cristiano Vamos Cristiano Presiona Cristiano Muy bien Ahí Río Ferdinand De Estrella La toca para Marcelo Marcelo va a cruzar El círculo central La toca para izquierda Para Viera Viera por la banda Está jugando con 3 abajo El muchacho ¿No? De Estrella No sé si ustedes vieron Pero creo que estaba Con la 3-4-3 O 3-5-2 Para Marcelo Marcelo para Messi Messi para Ronaldo La va a perder con Río Ferdinand Y bien Nico Nico toque Toque Toca 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 Que lindo Nico La verdad que es bello Es un poema verlo jugar a Nico Y mirá como le queda igual Y no importa Y sigue igual Nico La tiene con Valencia La juega ahora para Ronaldo Ronaldo toca para atrás Para Valencia Valencia para Patrick Viera Todo este triángulo Por la derecha Juega Nico Ronaldo Viera Valencia Ronaldo Viera Valencia Va y viene Un poco se mete Messi Pero Ronaldo Viera Valencia La tiene Ronaldo ahora Ronaldo para Valencia Valencia para Viera Toque para Viera No La toca viste Para Messi Que se mete un poquito Ahora para Poker Está Ronaldo Ronaldo lo busca Cristiano No Para Valencia Valencia para Messi La va a tocar atrás Para Viera No Para Valencia Valencia la toca para Viera Viera para Valencia Valencia va de vuelta para atrás Para que la tenga Ferdinand Ferdinand para Viera Viera para Valencia Valencia para Messi Messi para Ruth Gullit Abrilo con Rino Si Gullit Gullit para Viera Viera para Gullit Hace lo que mejor sabe Nico Haciendo tiempo en campo contrario La tiene para Viera Viera para Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia lo viste No era para Messi me parece Era para Messi Ese era el pase para Messi Pero no importa Muy bien ahí Sacando unos cuantos minutos de encima Y le queda Henry Y la pelota le queda Henry Henry para Viera Viera para Viera Gullit Gullit para Ronaldo Ronaldo para el otro Ronaldo Para Pokerstar La va a perder ahora con Gullit En posición defensiva De Stranger La tiene para Messi Messi para Canté La va a perder ahora Muy bien con Sergio Ramos Como presiona a Nico Por Dios Te cansa Es tremendo lo que presiona a Nico La tiene para Viera Viera hay que ir a recibirlo Al aeropuerto a Nico Después de todo esto La tiene Marcelo 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 la toca para el medio Para que la tenga Messi Messi para Marcelo Marcelo abra Abra Marcelo para Messi Messi de vuelta Para que la tenga Henry Henry para Marcelo Marcelo para Henry Henry lo viste a Messi Lo viste a Messi Lo viste a Messi Lo viste a Henry Lo viste a Henry Viene el centro y se extra Se metió al otro Ronaldo Se metió a Pokerstar De Stranger Está totalmente abatido No sabe dónde está parado De Stranger Después de lo que está jugando Nico La tiene Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia lo viste a Ronaldo No lo viste a Patrick Viera Viera para Gullit Gullit la toca para que la tenga Messi Messi para Valencia Valencia juega para Viera 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 se mete para que la tenga Ronaldo Ronaldo la va a buscar al otro Ronaldo No para Henry Pero ahora va a perder Y ahora se viene Stranger Con Enner Con Antonio Valencia Cómo me sale Enner Dios Para Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia Disculpe Para Ronaldo El otro Ronaldo Juega Cristiano para Pokerstar Pero no ¿Por qué? Porque está Nico No está Sergio Ramos Está Nico Y Nico que se mete Como una muralla Y no lo deja pasar A este muchacho De Stranger La verdad que Nico A los rivales que eran pro Los hace No pro Anti pro Los hace más o menos Se viene Ronaldo Quiso tirar el Tornado ¿Es ese no? Quiso tirar el Tornado Y Nico le dijo No Tornado las pelotas Metete el Tornado En el oxipucio No vas a pasar Y lo que está haciendo Nico Está haciendo magia Está haciendo milagro Está haciendo historia Y Nico que va a llegar A la final Y Nico que va a llegar A la final Y Nico con Ronaldo La toca para Henry Se no va a meter En la final Nico El primer argentino Es llegar A la gran final Entre Playstation y Xbox En esta primer clasificatoria De FUT Champions Se viene con Ronaldo Se viene con Ronaldo Ahí está Ahí está Ahí está Ah Penal El penal El penal El penal Para terminar este partido De la mejor manera posible Y Nico finalista Nico finalista Señores Y Nico finalista Nico finalista Ronaldo De la magia Ataja al arquero Y no lo pudo coronar Pero no importa Porque se termina Y se termina Se termina Se termina Se termina Y se termina Y se termina Oh A Nico Vamos Oh Oh A Nico Vamos Oh Y ha ganado Nico Nomás Ha ganado Nicolás Villalba El campeón De Playstation 4 Se va a medir En la gran final Multiconsola Contra el pibe Maravilla De 16 años Que bestia Que bestia Lo de Nico Vamos a poner esto En Twitter Gracias Nico Muchachos Ese es el hashtag Que grande Finalista De la Foot Champions Gracias Nico Gracias Nico Que bestial Que bestial Que bestial Lo de Nico Vamos Nico Carajo Vamos Nico Carajo Es una bestia Es una bestia Lo de Nico 6 a 3 En el aggregate Pudo meter El séptimo Bola R al penal Debe estar enojado Por R Un penal Se nos viene La gran final No se vayan Muchachos DHTex O DHTex Como le dicen Contra Nicolás 99 FC La maravilla Argentina Contra el monstruo De 16 años Que está haciendo historia También Un inglés Que juega De una manera brutal Mamá Mamá Lo que está jugando Nico Lo que está jugando Nico Lo que está jugando Nico Por favor La verdad La verdad Muchachos Tomen su respiro Vayan al baño No apaguen No cierren el navegador Porque ahora se nos viene la final Yo voy a tomar un poquito de agua Para recargar la garganta Entre Nicolás 99 Y DHTex Vivilo En Estudio FIFA En Monstruoso lo de Nico Gracias Nico El hashtag Monstruoso lo de Nico Villalba Monstruoso lo de Nico Villalba Prepárense que se viene Prepárense que se viene Tremendo lo de Nico Tremendo lo de Nico Twitter explota Player One dice Jugará en desventaja Nico No sé si jugará en desventaja No No estoy de acuerdo Con Player One Después de verlo jugar Así en el cox ¿A Nico? Tremendo eh Tremendo eh Tremendo lo de Nico Lo de Nico señores eh Se nos viene eh Avisa el Nico que cambie Ese top 7 mentiroso Que tiene descripción en Twitter Jajajaja Jajajaja Que bestia Eeeh Primero Para Vos dijiste Primero de 64 ¿Sabes qué? No Primero de 64 fue? Primero de 64 Tenés razón No era 64 o 64 Que bestial eh Aparte no son 64 en random ¿Entendés? Son 64 monstruos Y recordamos que en el camino Lo dejó A Ayer Rosenmayer Lo dejó a Detto Lo acaba de dejar a The Stranger Y también lo dejó a A Pinas Solo perdió con Ice Príncipe Un partido Y el otro partido No sé A ver que acá lo tengo Los partidos de Perónico Eeeh Le ganó a Krishlito En la fase de knockouts Vamos eh Ahí está Formato El Swiss Format Una fase media Una forma de juego Bastante loca Pero bueno No nos importa Ganó Nico Cuatro partidos Se fue a la siguiente fase Y Xbox versus Xbox Va a ser porque Playstation está caído Eso no nos importa Tendrá un poco de Handicam Nico Porque el otro pibe Es todo Xbox Pero bueno Estudio FIFA Chuboy dijo que iba a ganar Nico Este pibe es el de Foothead Chuboy Se viene Nico Contra D.D.H.Tex Otra bestia Dos grandes jugadores Gracias Arda Como siempre Uniformado Nos pierde el Barcelona 1 a 0 Contra el Alavés Acá están las stats De D.H.Tex 16 años 75 goles A favor 43 goles En contra Un promedio de gol De 6.25 goles Por partido Ganó 5 partidos En la fase Clasificatoria Y 2 derrotas A quien trae A ver el random este Me parece que lo van a Entrevistar a Nico Bueno Nico era bestial A los 16 años Así que Tranquilo eh Tranquilo eh Tranquilo eh Son todos comentarios A favor del pibe De D.H.Tex Por ahora Porque estamos Están hablando de él ¿No? Pero ahora van a hablar De la bestia argentina Aparte entendés O sea Toda una transmisión mundial Y hablando de Nico Una cosa bestial Y siguen Siguen estirándola Remándola A los muchachos Otra publicidad Ahí Patán puso en Twitter Ey Nico Do you want my coke? Ma que Ey Alex Es una bestia Vamos Nico eh Vamos que se nos viene eh Mamá eh Mamá eh Es como que el mundo Se está enterando ahora Lo que nosotros sabemos Desde hace dos años Más o menos Que Nico es una bestia Es básicamente eso ¿Qué me pone una publicidad? Twitch Dizad Supports EA Sport FIFA Bleh Twitch mete publicidad ¿Qué me pone una publicidad? To the kids You know I would open the doors For them You have to have the passion in your life To do things What you love That's good Acá viendo en Twitter Fi Fi fantastic Dice que Nicolás Llega a la final de la Champions Cup Con el delay que tiene Argentina Es una muestra enorme De la calidad que tiene No Que calidad Si es una bestia peluda El chabón Tiene calidad Está por arriba De la calidad Histórico lo Bénico Y Stacy Sport Dice gol de Belgrano 1 a 0 Belgrano sobre el I Por los 21 minutos De primer tiempo ¿Qué pasó Arda? No me pusiste eso El rival de Nico Si eso lo leí recién en Twitter No se quiso sacar una foto Dice no Después Y lo puteó de arriba abajo Y bueno Son pibes ¿Por qué no te da una foto En un momento? Tenés que estar en ese momento También Con los nervios Con los nervios De estar en una final Si Pero con los nervios De estar en una final Y que venga uno A pedirte una foto Viste Vos estás concentrado O sea Tiene razón el chabón O sea Después de la final Sea lo como sea Ahí sí Te saca la foto que quiera San Juan con uno menos El pulsador Y la aperta A los 5 minutos Bueno Te uniste Recién te uniste A esta transmisión Viste esa copa monstruosa Que mostraron recién Bueno La va a disputar Nico Se viene nomás Se viene nomás Scratchy Un Twitter Dice Ahí tenés Y ahí Poné delay FIFA Points caros Poné lo que vos quieras En el juego De Playstation 4 El mundo ahora mismo Es argentino Nicolás 99 De Argentina Inglaterra DHTX Argentina Inglaterra Tirale la mano de Dios Dicen por ahí Acá como llegó Nico Vamos a poner Vamos Nico Carajo Vamos a poner Fotito de Nico Vamos Nico eh Ahí está Le ganó a Deco Le ganó a Detto Le ganó a Le ganó a Le ganó a Pina Le ganó a Stranger No perdió Un solo partido Desde que está En la parte eliminatoria Por Dios Los nervios Los nervios Mamadera eh Uff Mamadera eh Los dos iguales eh Los dos Perdieron dos partidos En la clase En la fase En la fase De grupos Y Y después No perdieron más eh Este pibe Le ganó a Gorilla No es joda eh No es joda eh No es joda eh O sea Y aparte la historia De este pibe Porque este pibe Ganó en el mes 150 partidos Terminó 19 En el global De Xbox Y clasificó Ganar 150 de 160 También es bestial ¿No? Y Y Clasificó acá Es su primer torneo En vivo O sea Su primer torneo Importante O sea Su primer torneo Básicamente En total Y está en la final Todos hablan mucho De la edad Yo creo que no No sé Que tenga 16 años Me parece que no es tan Relevante No es como algún otro Tipo de deporte Es estar en tu casa Y poder tener el tiempo De practicar Y obviamente tener La calidad Para jugar ¿No? Segura Y aparte No está Sponsoreado por nadie No tiene equipo Me parece que ya Después de este torneo Ya lo van a empezar A buscar Para fichar Esta es la final De Xbox Que están mostrando De HTX Contra Rasek Ganó muy bien El pibe 4 a 1 En el primer partido Juega muy Villalba También Atención Y la pisa De una manera Tremenda Lo que juega El pibe este De HTX Hice una jugada Donde le mete Dos globos Una con Ronaldo Y después con Henry Que no la puedo concretar Que fue Tremenda La verdad Que tremenda Sironi Dice Que bueno Sos no se que Y ahora le vamos a responder Sironi Pero vos le ganaste Que grande Lo de Nico Es Vamos a retitear Lo de esto Ahí es por FIFA Vamos a ponerlo Esta foto De ganador Que queda Buenísima Tremendo Lo de Nico Tranquilos Tranquilos Muchachos Tranquilos Tranquilos En vivo Para Latinoamérica Tranquilos Nico Ni festeja Iceman Falta Falta Maverick Y Gus Yo supongo Que Maverick Debe ser Janos Al lado De Nico La verdad Que todo El mundo Hispanoparlante Tendría que estar Hablando de Nico Impresionante Lo de Nico Viegas 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 No lo mandaron A Barcelona A cubrir El evento Lo mandaron A México A cubrir El evento De Bigger Software Y se escapa De ahí Para poder ver Lo que realmente Importa Que es a Nico En la final ¿Cómo le erraste Teicé? ¿Cómo le vas a mandar A ver un evento De Bigger Software Donde no existe Nadie Y no lo mandaste A España A seguirlo A Nico Teicé Dios Como le pifiaste Se le dije El otro día A Mariano ¿Cómo no te van A mandar a España A seguirlo A Nico Ojo Y nosotros Estamos haciendo Tumbardo tremendo Pero este es Solo el primer paso O sea Estamos en la final De la primera etapa De la FIFA Y World Cup Recordemos Como es este torneo Que es un torneo Bastante bestial Que consta De De tres etapas Está la que es La clasificación La Food Champions Cup Que es esto Que estamos viendo ahora Donde se van a jugar Varias Hasta junio Y en junio Tenemos lo que son Las Global Series Playoffs Donde van a clasificar A ese evento Van a llegar 64 de Playstation Y 64 de Xbox Hoy llegaron 8 de Playstation Entre esos 8 Está obviamente Nico Y está Janos Dos Dos latinoamericanos Y después Y después de ese torneo De 64 Van a quedar 16 De cada plataforma Que van a ir A la FIFA Y World Cup La verdad Que es un torneo Bestial Es un torneo Bestial Sin decirlo De los premios El campeón Hoy se lleva 20 mil dólares No sé cuánto Se lleva el segundo Yo supongo De 10 mil dólares Bestial El de Iceman Le puse EA Sports Tremendo Vamos a retiturar Esta foto De patán Que es muy buena Nicolás The Best Habría que poner La canción You're the best Ese es Nico Ahí se me bajaron 20 20 personas Viendo el streaming Qué bestia Lo de Nico Mauro pone Que bueno Sos la La de la lora Nico A lo cual le respondemos Pero vos le ganaste Mauro Y Mauro nos responde Pero yo estoy en Gessl Y él en Barcelona Jugándose una fila Mundial regional Claramente Que bestia Lo de Nico Es La verdad que es un orgullo Lo que está haciendo Nico Meter y llegar a meter La bandera argentina En el podio Impresionante Impresionante Lo de Nico Bueno Lo están haciendo largo Yo creo que ahora Después de toda esta Mística de Nico Lo van a dar más pelota Nico En todas estas transmisiones A ver Seguirlo Lo que sea Se lo merece La verdad que se lo merece Así que bueno La tremenda Super mega Recontra final Se viene La tremenda Super mega Final Entre Nico Villalba La maravilla argentina Contra La bestia De 16 años Inglesa Can de Argentinian Iceman Stay cool Dice EA Sport De Argentinian Iceman Entienden Tranqui Viste ahí En toda esta promo Que hacen No te meten Una foto De Nico Me encanta Me encanta Porque nadie Lo vio llegar Tranqui Jugamos En silencio Yo sigo escribiendo En twitter Para que se una Más gente Vamos Nico Arranca Arranca o no ¿Por qué lo hacen tan largo? Al mí me explica A todo esto Arda ¿Cómo tiran los resultados? ¿Cómo anda el Barcelona? ¿Cómo estaba el Gran Olimpo? ¿Cómo anda San Martín De San Juan? ¿Qué pasa en la Superliga Argentina de Fútbol? Una final que nadie esperaba No Yo la verdad Que a Nico Lo esperaba Después de ver El torneo Que hizo la última vez Estábamos seguros Que iba a llegar Bien lejos Nico A ver A ver Vamos muchachos Vamos muchachos Terminó el primer tiempo El Barça ¿Cómo salió el Barça? Primer tiempo Toda la gente mirando Main stage Van a salir Van a salir Van a salir Van a salir Se viene Ahí está Nico ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico carajo! Sacan Sacan el screenshot Sacan el screenshot Para la Scoring Machine Argentina La Scoring Machine Argentina Contra el Prodigio Inglés De 16 años Que tiene un cagazo Encima de Novela ¡Vamos Nico! ¡Diceman! Por Dios Nico Grand Final Todos viendo Aparte no es que hay cualquiera viendo Sino que están los mejores jugadores de FIFA del mundo viendo En las gradas Y se sienta Nico Y arranca no más Se viene Se viene Que se viene la final Se viene Se sentó Nico Se sentió DHTEC Se va a jugar en Xbox Porque la PCN anda con el traste Se va a jugar en Xbox Nico es el pollo de Gravesen Con todos los problemas que tuvo el evento Poner Force 2 en la mesa Y jugar ¡Jajajajaja! ¡Claramente! ¡Vamos Nico! ¡Va a arrancar! Momento histórico del gaming argentino Primer argentino Es llegar a la final De la FUT Champions Aunque sea esta primera etapa De la FUT Champions Pero el primer argentino Llegar a esta gran final Lo están matando con la cámara Nico Le metieron una way angle Enfrente Y ahí vemos la copa Se mira No se toca por ahora Se viene Se viene la final No tiene a Llanos Como coach Mamadera ¡Qué momento! No me imagino al viejo de Nico Como debe estar en este instante Debe estar que no hagas 4-2-3-1 ¿De quién es ese Nico? Si es Nico Con la 4-2-3-1 La camiseta de Banfield En lo más alto Tranquilos muchachos Los nervios del pibe de 16 ¿Le afectarán? ¿No le afectarán? ¿Cómo será esto? Nicolás de HTX Nicolás versus de HTX Arranca La camiseta de Banfield Chevrolet Liderar en la espalda Más más Tendría que estar Capitán del espacio En esa camiseta Bueno Arranca nomás la final En 3-2-1 De Naranja Nico Con la suplente Del Real Madrid De HTX ¿O estoy equivocado? Bueno La tiene Paul Walker Por banda derecha Se viene el HT Con Paul Walker Arranca la super final Toca para el medio Para Ronaldo Se viene Poco al ser Ronaldo Para la que la tenga Messi Messi ¡Gol! De DHTX Primera pelota que agarra Y la clavó en el ángulo Tranqui ¿Eh? Que golazo de Messi Leviagin la vio pasar Uno esperaría más de Leviagin Yo no quiero decir nada Mejor arquero de la historia Pero bueno A los dos minutos De HTX pone la primera No la pudo tocar Nico Por ahora Y sigue el partido La tiene con Ronaldo Ronaldo Banda derecha No estamos Me estás mostrando Al gorrito de DHT Mostrame el partido La tiene con Viera Viera por el 5-3 La tiene Messi Presiona DHTX Por el círculo central La toca para Ronaldo Ronaldo juega para Valencia Valencia para Ronaldo Ronaldo lo toca para Valencia Para la banda derecha Valencia la toca para que la tenga Viera Viera la juega para Cristiano Cristiano la va a perder con Sergio Ramos Se viene con Gullit Se viene DHTX con Gullit Para atrás Para que la tenga Roberto Carlos El brasilero La toca para Kyle Walker El inglés Bastante diferente las bandas Walker y Roberto Carlos Contra Valencia y Marcelo La toca para Gullit Gullit abre para la izquierda Para Roberto Carlos Acá Esos resultados irrelevantes Para Messi Messi para Gullit Gullit para Ronaldo Círculo central Ronaldo para la derecha Para que la tenga Río La va a perder con el Póker San Ronaldo De Nico Nico de naranja La toca para Viera Viera la va a perder ahora Con el Viera DH Le vamos a decir DH ¿Les parece? Así no digo DHTX todo el tiempo La tiene Ronaldo Ronaldo para Gullit Se viene DH Con Ronaldo 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 la toca para el medio Para que la tenga el otro Ronaldo Pokerstar Se mete entre ellos Ronaldo Pokerstar Se mete Ronaldo Pokerstar La pisa Se mete Un golazo Es un golazo Que golazo Que golazo de DHTX Mete el 2 a 0 Como la pisa este pibe Que peligro este pibe Mirá Encima donde tiró Ese skill move Nico Arranca No es que arrancó mal Nico Me parece que el otro Es muy bueno también Y bueno Muy bueno contra muy bueno Algo va a pasar Y por ahora 2 a 0 va a DH Arriba La tiene Nico con Viera Viera para Messi Juega para Viera Viera para Valencia Valencia la toca Para que la tenga Messi Messi para Ronaldo Ronaldo la tiene Para el otro Ronaldo Se viene Cristiano 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 lo viste Ronaldo Pokerstar Ronaldo Pokerstar Se mete T2 Ronaldo Pokerstar Puede ser Ahí está Métase Ronaldo Busca para atrás Para que le tenga Viera 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 Ahí está Viera 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 Pate el arco Por Dios La tiene para Gullit Se viene ahora la contra Con DHTX Le toca para Ronaldo Ronaldo Con Henry Henry toca para atrás Para Viera Viera Juega para Kyle Walker Kyle Walker La cruza Toda la paleta Para el brasilero Roberto Carlos Para Gullit Ruth Gullit Juega para Cristiano Cristiano para Messi Messi por la banda La 4-2-3-1 Por ahora está surgiendo No está surgiendo Efecto de Nico La tiene para Ronaldo Ronaldo juega para Cristiano Cristiano lo viste Pokerstar Se viene Pokerstar Real gordo El gordo Ronaldo Sigue Ronaldo Peluquín Ronaldo O corte de pelo Ridículo No sé como lo quieran llamar La tiene ahora para Kyle Walker Kyle Walker Thierry Henry Thierry Henry para Viera Viera para Ronaldo Pesará también un poco El tema de plataforma Porque acordamos que esto Tenía que ser Xbox Contra Playstation 4 Y estamos jugando Xbox Contra Xbox Le pasan todas a Nico También O sea Tiene mala suerte O sea Primer FIFA Interactive Llega y le cambia las reglas El torneo pasado también O sea Y ahora no le anda La plataforma Donde él tenía que estar jugando La final Es un tema Pero bueno La tiene Ferdinand Se viene Ronaldo Disculpen Se viene Nico Con Ferdinand para Messi Messi la juega para Gullit Gullit para la izquierda No por el centro para Messi Messi la toca para Cristiano Cristiano abre para la izquierda Para Pelé Pelé que antes no había jugado El segundo partido Contra Stranger Lo había puesto a Henry ahí Ahora la tiene Ronaldo Juega para atrás Para Viera Se viene DH DH Tech Con Henry La rebota Pelé Esto es lateral Para DH Tech Que va ganando 2 a 0 Por ahora Solamente por ahora En el inicio De esta super final Multiplataforma mentirosa Porque se juega Xbox Contra Xbox La tiene Ronaldo Se viene el gordo Ronaldo Toca para Cristiano Cristiano La va a anticipar muy bien Viera Viera que Nico Ahora parece que se está Sentando un poco más En la cancha Que bien que marca El otro pibe Mirá como metió la patita Le sacó la pelota Cristiano Impresionante La tiene Messi Messi juega para el medio Para Cristiano Cristiano toca para atrás Si la toca para Disculpen El gordo Ronaldo Para Cristiano El gordo Ronaldo La toca para Rebote La agarra Levia Saca de arco Rapidito Nico Por ahora 2 a 0 abajo Presiona muy bien Arriba DH DH Tech La va a tener La pierna Ahora conviene Viene para Ronaldo Ronaldo para Messi Messi para Cristiano Cristiano lo viste Ronaldo Lo viste Ronaldo No Cristiano Cristiano Buen pase para Messi Se viene Nico Buscando el primero Lo toca para el gordo Se viene el gordito Ronaldo Ronaldo lo toca para Messi Está Viene Messi Messi para Ronaldo Está Pues se rechaza Muy bien Ese pase al medio Como la sacó El defensor de DH Tech Y se viene ahora Con Roberto Carlos Tocando para atrás de Messi Viene Roberto Carlos Por la banda Corre Roberto Carlos Rapidito Roberto Y se frena Roberto Carlos La toca para que le tenga Leo Messi Leo Messi Lindo Pase para el gordo Ronaldo Muy bien Ahí defendiendo Nico Viene ahí Se la mordió justito Tranqui Nico Tranqui Nico Presionando muy bien El jugador inglés La toca ahora con Valencia Valencia se viene Nico con Ronaldo Ronaldo juega para Ruth Gulli Ruth Gulli para Messi Messi para Ronaldo Messi Ronaldo para Messi Messi toca para Atrás para Viera Viera abre para derecha Para Valencia Valencia para Viera Viera vuelve con Valencia No la toca para Gulli Abre la cancha Abre la cancha No abre la cancha Nada Ahora si la abre la cancha La toca con Pelé Pelé para Ronaldo Lo viste pasar a Messi No lo vio pasar a Messi Se lo traba muy bien Ahí le meten un cuerpito A Messi no pudo pasar Se viene Leo Leo para Ronaldo Cristiano Cristiano No lo pudo meter Se la busca Messi Como puede Nico No todavía no puede meterse En el área Muy bien defendiendo Este muchacho Si si la verdad Que está Tiene razón Arda Defensivamente está Muy bien de HTX Este partido La verdad Muy concentrado Muy serio No le está pesando Los nervios En esta gran final Ni se nota La verdad Que ni se nota Que está jugando Una final el pibe La tiene para Messi Messi para Gulli Gulli juega para el círculo Se entra para Ferdinand Ferdinand la toca para el izquierdo Para Roberto Carlos Roberto Carlos La toca para Messi Messi tratando de meterse en el área Si puede meter Messi No se ve Te toca para Roberto Carlos Roberto Carlos Lo va a jugar para Messi De vuelta no Si el toque para el medio Roberto Carlos Para Cristiano Cristiano la juega para Lindo pase para el Gordor Para la tierra Y el tercero Mete el tercero Linda jugada De DHTX 3 a 0 Complicado Pero bueno Tranquilo La verdad Que ni he esperado Esa jugada Y que hace Cambia la formación No la cambias Es momento difícil Vamos a ver que hace Nico Como reacciona Antes de este 3 a 0 Por ahí espera hasta el final Del primer tiempo Para hacer algo Es Vitalich Que no está encendido todavía Está por terminar El primer tiempo La tiene Ronaldo Ronaldo juega con Valencia Valencia para Messi Messi para Ronaldo Ronaldo para Messi La va a perder ahora con Gullit La toca para Viera Viera juega para Gullit Gullit para Viera Viera La toca para Ronaldo Ronaldo para Viera Viera para Valencia Viera ahora para Gullit Gullit para Viera Viera para Messi Messi va a meterse No, no puede Impresionante Lo que está defendiendo Este muchacho Impresionante Lo que está defendiendo DHTEC 3 a 0 Primer tiempo Nico que va con la 4-4-2 ¿Pudieron ver Lo que metió Nico? ¿Lo puso Moche? Sí, la 4-4-2 también A mí me encanta A mí me encanta Una buena táctica Pero bueno Hay que ver Cómo enfrenta Al otro muchacho Porque el otro El otro pibe Está defendiendo De una manera Impresionante Nico tiene que hacer Aunque sea dos goles Tiene que Terminar este partido Con un gol abajo Si puede Obviamente Quisiera que gane Pero está complicado Hay que ser realistas Muchachos La tiene Henry Se viene DHTEC Henry para atrás Para Ronaldo Ronaldo juega para Viera Nico por ahora Va prendiendo 3 a 0 La primer gran final Recordamos que se juega Xbox contra Xbox Esperemos que para la próxima Nico pueda jugar Todo en Playstation Se viene para Gulli Gulli juega para Messi Messi para Ronaldo Ronaldo lo toca Para el otro Ronaldo Lo viste Cristiano Lo viste Cristiano Ahí está Cristiano 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 Dale Dale Juego de mierda Por Dios No solo juega bien el pie Sino también Tiene suerte Loco No puede ser Que haya atacado Esa pelota de Gea Abre la pelota La tiene Kyle Walker Kyle Walker Juega para que la tenga Patrick Viera Patrick Viera Para Kyle Walker Juega para Ronaldo Ronaldo por la banda Para Henry Henry Hacia atrás Para Viera Viera para Kyle Walker Se viene Walker Walker El pase al medio La busca Viene interceptando Pelé La toca para Sergio Ramos Para Ferdinand Abre la derecha Para Valencia Valencia la juega Patrick Viera Viera para Gullit Gullit abre hacia la izquierda Para Messi Messi por la banda izquierda Tratando de explotar ese centro Con la zurda Para Marcelo Si linda pelota para Messi Me gustó Me gustó para Messi Pase atrás para Ronaldo Muy bien Ahí defendiendo Sergio Ramos Que lástima Que lástima la anterior Esa gata jola arquero Que bronca Marcelo Marcelo trata de meterse Bien interceptado No pero viene Messi Messi trata de meterse Por el área La agarra Marcelo Marcelo le toca para atrás Para Gullit Gullit la busca para Marcelo Sigue Marcelo Marcelo lo viste a Gullit Lo viste a Gullit No lo viste nada Toca para atrás Linda pelota para Gullit Linda pelota para Gullit Pero la defensa Muy bien ahí Este pie de HTEC Impresionante lo que está Defendiendo el N La toca para Henry Henry juega para la izquierda Para la derecha Para Kai Walker Juega para Viera Cruza la mitad de la cancha Viera Abre la pelota Para que la tenga Póquer Está Ronaldo Se viene Ronaldo Ronaldo En busca del centro No nadie manda centro Toca Trata de meterse en el área Patrick Viera Viera para Ronaldo Ojo con el disparo Ojo con el disparo Viene ahí Valencia Ay la pierde con Gullit Le queda Messi Ojo que este sabe en el área Sabe pisarla Sabe pisarla con Ronaldo Uy mamadera Mamadera eh Nos salvamos en esta eh Saca y allí Y allí Para Gullit Abre hacia la izquierda Para que la tenga Marcelo Corre Marcelo Lo viste a Messi No Bien Toca para el medio Para Gullit Gullit la Ay que lástima Está Es un pulpo La verdad que tenés Un jugador de Nico Y 40 de DH Se viene el centro Para el medio Va a cobrar penal Capaz que este juego Cogedor de la penal Y vos lo puteás De arriba abajo Y por suerte No nos cobraron penal La tiene Viera Viera para Gullit Gullit abre para el círculo Centro para Ronaldo Abrí la cancha Ronaldito querido Que lástima Ronaldito La pelota la tiene ahora Henry Henry juega para el medio Para Ronaldo Ronaldo para el otro Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano juega para Henry Henry por la banda Toca para atrás Para Walker Walker Sigue sigue Walker Toca para atrás Para que la tenga Viera 3 a 0 Pero ahora gana el de HT La tiene para Gullit Gullit juega para la derecha Para Kyle Walker Kyle Walker para Thierry Henry Viene ahí defendiendo a Nico Salga rápido con Sergio Ramos La toca para Ruth Gullit Ruth Gullit para Pelé Pelé Orray para Viera Viera para Gullit Gullit lo viste a Messi No lo viste a Cristiano Lo viste a Cristiano Que lo viste a Messi No lo viste a Gullit en el medio Si si toca para Gullit Gullit la va a ganar Viene ahí Toca rapidito para Viera Viera para el gordo Ronaldo La toca para Viera Viera abre para Pelé Pelé Ay Pelé Que me haces Pelé Por que no lo usan todos a Pelé Ilumínenme muchachos Si lo que está defendiendo Es descomunal No se puede decir nada La verdad no Viste que es como Alguna vez decís No que orto como me ganó No no Este pie está ganando muy bien Porque atacó bien Defendió muy bien Juega muy bien Por ahora es inobjetable La victoria La victoria del chico inglés Va a meter un cambio Nico Se va Messi Mostrame la formación de Nico ¿Qué está haciendo? Esto me parece mal Tendrían que mostrar Las formaciones Mostrá la formación en grande Cámaras Chiquitas abajo De las caras Y listo ¿Se podrá jugar en Playstation La otra final? ¿La PCN sigue abajo? Pero bueno Se viene Sergio Ramos Para Ferdinand Arranca 75 minutos Nos quedan 15 ¿no? Si no me da mal la matemática Si nos quedan 15 Pero defendiendo bien De HTEC Para Messi Con Henry Henry Con Ronaldo Ronaldo para Pokerstar Ronaldo Pokerstar Ronaldo Lo vio Cristiano Cristiano se mete por el cuarto Ahí está Leviallín Que lo salva a Nico De una manera descomunal Primera pelota Que ataja Leviallín Era hora Lev Que hagas eso Se viene Messi Para mandar el centro Viene Messi Viene el centro atrás Centro para nada La tiene Ferdinand Linda pelota Para el gordo La toca para Cristiano Cristiano para Gullit Gullit para Pokerstar Ronaldo Buena pelota para Cristiano Vamos Cristiano Vamos Nico Vamos Nico Ahí está Nico Dale Nico Que juego de mierda Dios Que juego de mierda Por favor No puede ser Ataja todo Que onda man Dos goles ya le sacó Dos goles hechos Gol Si señor Ahí te ves Gol Vamos Nico Después de dos goles Hechos mentirosos Que le acaba de robar el juego Ahora hace un gol Bastante mentiroso Nico Ronaldo Ganándole a Viera Ganándole a No sé quién más Sin el palo a nadie Pero bueno No importa Tres a uno Tres a uno Nos ponemos locos Porque el juego nos roba La tiene Gullit Se viene DHT Un gol enorme Es verdad Lo que dicen los comentaristas De la transmisión Un gol enorme Un gol enorme Lo que acaba de conseguir Nico Un gol enorme Invaluable Este gol Porque estar dos goles abajo Es otra cosa En el próximo partido La tiene Neymar Para Lothar Mataus Que grande Lothar Todavía me acuerdo Casi fue director tínico Rassi Lothar Mataus La tiene Marcelo Marcelo para Gullit Gullit para Neymar Neymar para Que la tenga Gullit Gullit pelota Para que la tenga Ronaldo Ronaldo para otro Ronaldo Que la toca de vuelta Para el Gordale El Gordale ¡Gordale! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ahí está Vamos Nico Los goles que te robó antes El FIFA Ahora te los da Ronaldo Para el otro Ronaldo Y el Gordo Ronaldo Peluquín Ronaldo Toca la pelota La caricia Vamos Nico 3 a 12 Vamos Nico 3 a 12 Es otra la historia En 4 minutos Se pone 3 a 2 La tiene de HT Con Patrick Viera Patrick Viera La toca para Roberto Carlos Le dije Hay que ponerse un golcito Y después la historia Es otra cosa Y se viene Ronaldo Y la busca Vamos Casi casi Ahora estar tranquilos Hay que estar Esto es un partido de ajedrez Ahora la tiene Patrick Viera Patrick Viera Juega para Ruth Gullit Ruth Gullit Le toca para Roberto Carlos Roberto Carlos Lo vio a quién Lo vio a Messi Lo vio a Messi Peligroso Está jodida Peligrosa Está jodida esta Linda pelota de Messi Se viene de HT La va a pisar con Messi Messi defendiendo muy bien Nico ahí buscándolo No le hagas penal Viene ahí gol Tremendo Gullit para Thierry Enri Enri Para Ronaldo Ronaldo para Thierry Enri Juega para el medio Linda pelota Para Juega para el medio Para Lothar Mataus Lothar Mataus Para Nazario Talima Nazario Vamos a decirle a Nazario Porque si no a Ronaldo Ronaldo me estoy volviendo loco O Cristiano y Nazario Le podemos decir Y termina La primer partido De esta gran final Una gran remontada Por ahora de Nico Más más Se viene la revancha Vamos Nico De estar todos nosotros Con las esperanzas Por el piso Totalmente de ruidos Nico consigue Dos goles bestiales Y se nos pone Dos tres Se nos pone Dos tres Mamá eh Que nervios eh Que nervios eh Tomemos agua Relajemos la garganta Relajamos la garganta ¿Será la super final La vuelta en Playstation 4? Porque la La PCN Estaba caída Vamos a ver el status A ver PCN status A ver que dice Status Punto playstation Punto com Juegos Actividad social Sigue teniendo problemas Que mierda Justo hoy Se viene a cagar Boludo Justo hoy Se viene a cagar Alke 78 Alke 78 Poniendo De verdad no sabéis Lo nervioso que soy Vamos Nicolás 99 Sé que tú puedes Tío Vamos carajo Ya que Alke 78 Lo mencione Todos los españoles Con 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 Nico Uno en Twitter pone Martín Lieberman Postea Suerte genio Arroba De HTX Que groso Mamá eh Ojalá se juegue La vuelta En playstation 4 Te quiero ver Nene A ver Que mala suerte Igual la puta madre De PCN Si la verdad Justo hoy Se tiene que cagar La playstation network Que desgracia Justo hoy Ojalá se juegue En playstation En playstation 4 Ahora Escúchame Ah porque se juega Foot Encima se juega Foot Pero que juegan A través de internet O se juega El partido O sea En una misma consola Pero No no se juega Se juegan en dos consolas A través de internet No el partido No es que Como hacían en la Taste Sport y League Que jugaban en la consola Local Y enfrentando A la plantilla rival Vale ahora El segundo Gol de Nico ¿Eh? Ahora cae Amenaza de bomba En el estadio Tomás Adolfo Ducó Se suspendió El partido Que es huracán ¿No? Ducó Ahí vemos la diferencia De goles 78 euros a favor En total En el torneo Contra 44 DHTX Y Nico 69 Contra 46 Si Las dos Esas dos pelotas Una Cristiano Ronaldo Las dos A Cristiano Ronaldo Fueron Aparte Ronaldo 99 Teamos de ir O sea Cualquiera Cualquiera Que le saque Esos dos goles Hechos Es el juego El juego Dictaminó Que Nico No pueda meter Dos goles Y que Yajin Vuela así Dale Soy Yajin No entiendo Este juego Este fue un golazo Mirá Entre Uno Dos Tres Entre seis Jugadores Se mandó Una pirueta Imposible Y metió Un golazo Esta también Fue linda Pero dale Yajin Soy Yajin O sea Si era el de G Del otro La atajaba Segundo tiempo Las dos mentirosas A ver si muestra Las dos mentirosas No muestra los goles El de Ronaldo Linda jugada Viene ahí El bug Buscando el centro Bug Cabezazo Y esta ahí Viene ahí Como se corren Todos los defensores Le agarra Roberto Carlos Le agarra Ronaldo Disculpen Pegan el palo Se da la revancha Que visita Bueno Nico Basta de juguetear Es hora de ponerse el preservativo ay dios mamá soy una revancha y a Jin yo no lo pongo más a Jin le puede atajar así yo lo pongo a Sergio Ramos arquero pero bueno a Nico le viene sirviendo todo el torneo se viene la revancha 3-2 en el primer partido arranca el segundo partido Ronaldo vamos Nico con Gullit la toca para Ronaldo tranquilo sigue en Xbox nos siguen cagando la tiene para Henry Henry para Ronaldo Ronaldo para Gullit Gullit para Ronaldo puede venir está Ronaldo ay la defensa muy bien la defensa como se la mordió el muchacho este la toca para Viera Viera para Gullit de negro de HT de Banfield Nico Villalba para Roberto Roberto Carlos para Messi Messi la va a perder ahí bien con Valencia falta de Ronaldo falta juez bien ahí Sergio Ramos interceptando le queda Ronaldo Ronaldo para Gullit Gullit juega para la izquierda para Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos la va a perder con Messi Messi la toca para atrás para Roberto Roberto juega con Gullit Gullit trata de mostrarse pero viene ahí marcando toda la mitad de la gancha Nico viene marcando tapando todos los agujeros viene ahí conviene la toca para Valencia Valencia la toca para Henry la va a perder ahora con Ronaldo se viene DH DHT con el otro Ronaldo con Nazario de Lima se viene Ronaldo la pisa la toca para atrás para Gullit Gullit para Viera Viera vuelta para Gullit no la toca para la izquierda para Messi 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 da vueltita la toca para Viera 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 tratando de meterse en el área ojo que te patea ojo que te patea de cualquier lado la puta que te parió que bronca che mirá el gol que le hace fantasma que lástima Yashin sacalo Yashin dejé al atajado esa bueno tranqui 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 vamos Nico de vuelta vamos Nico con Henry con Ronaldo se viene Ronaldo 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 lo toca para atrás la viene Ronaldo Pelukin Ronaldo juega para Valencia Valencia para Viera Viera hay que hacer dos goles Nico hay que ganar 2-1 este partido 2-1 tranquilo no peleemos más ojalá ojalá la tiene Henry Henry la pelota para Ronaldo se viene Ronaldo Nazario da Lima Pelukin Ronaldo PokerStars.net Ronaldo para Walker Walker encerrado con Gullis no sale Walker lindo pase Walker para ti Henry Henry toca el pase es un golazo es un golazo la ataja la ataja vamos vamos Valencia dale todos los rebotes le quedan ¿por qué le quedan todos los rebotes? que leche boludo patea le queda el rebote patea le queda el rebote todas que mentira puede ser boludo que mentira la verdad que una bronca es esto no solo porque por el gol mentiroso sino porque juega las dos partidos en Xbox es todo cualquiera es esto todas en contra la de Nico pero bueno la tiene Ronaldo Ronaldo para el otro Ronaldo la busca la pierde ahora la tiene Sergio Ramos Sergio Ramos para Messi Messi juega para Ronaldo círculo central para Cristiano Cristiano la toca para Nazario de la Ima Nacional de la Ima se viene de HT con Viera Viera para Thierry Henry Thierry Henry la juega para Cristiano la va a perder con Ramos la va a perder con Ramos no, no empezó 4-2-3-1 Nico me parece que puso la 4-4-2 no sé si empezó 4-2-3-1 la tiene Roberto Carlos Roberto Carlos de HT con Roberto la toca para Ronaldo 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 juega toca para atrás para Roberto Carlos Roberto Carlos para Ruth Gullit Ruth Gullit el pase para medio para Titian Rí le hace una jugadita la va a perder con el Gullit de Nico la tiene Ben Rí Henry para Gullit Gullit para Henry toca para atrás la va a perder ahora sí la agarra de vuelta la agarra de vuelta este DHT con Messi dale Yashin por Dios que haces que haces Yashin dale Yashin no ese icono hay que enterrarlo muchachos lo de Yashin es una vergüenza bueno 3 a 0 3 tiros al arco 3 goles hay que tener hay que tener 3 tiros al arco 3 goles se viene vibra hay que remarla Nico te pusieron otra consola llegaste a la mega final hay que remarla tranquilo siempre te das revancha el FIFA siempre te da revancha tranquilo esto no va a pasar en el próximo torneo la busca Ronaldo la tiene Gullit juega a la derecha con Thierry Henry Thierry Henry la juega para Ronaldo Nazario de Lima contra Sergio Ramos ahora si si mete otro gol es game over si mete otro gol es game over y si game over así te lo digo hasta acá llegamos hasta acá llegamos lo de Nico fue histórico se enfrenta contra un pibe que es una bestia en Xbox lo hacen jugar en Xbox los dos partidos igual no hay que buscar excusas el otro pibe es muy bueno creo que Nico va a hacer algo respecto a Yagin me parece que Yagin no lo va más no sacó una sola pelota los dos partidos se viene Viera para Valencia la toca para Thierry Henry Henry para Ronaldo Ronaldo juega para Viera Viera por el medio juega para que la tenga Cristiano Cristiano para Gullit Gullit para Cristiano pero no pasa nada sigamos sigue Ronaldo Ronaldo para Messi se viene DHT la toca para no ya está está regaladísimo Nico regaladísimo que mal que pateó Ronaldo que mal que pateó Ronaldo de zurda pero está Nico ya soltó el gamepad me parece porque no puede estar defendiendo tan así se viene con Thierry Henry Thierry Henry busca el quinto DH DHT 32 minutos 4 a 0 es una montaña la que tiene que cruzar Nico la tiene para Viera Viera la va a jugar la va a perder ahora con Ferdinand se viene Nico con Thierry Henry Henry para Gullit Gullit para Henry Henry abre hacia la izquierda para la banda para Messi toca para atrás para Marcelo Marcelo la va a perder con Henry se viene la contra nuevamente con DHT con Henry Henry manda al centro rechaza como puede Ferdinand la toca para Messi Messi para Gullit Gullit para Viera Viera abre para Thierry Henry cruza la cancha cruce toda la cancha quien está allá quien es ese Messi no lo puso a Pelé para Marcelo Marcelo para Messi juega para Messi Messi para Marcelo Marcelo para Gullit Gullit para Cristiano Cristiano para el gordo Ronaldo la toca para Cristiano 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 se puede meter entre dos para Ronaldo Ronaldo mirá como está ahí anticipando están todas es un pulpo el otro pibe es un pulpo el pibe este es tremendo lo que defiende impresionante la verdad que anularlo así a Nico no hay mucho que lo hayan anulado así ni siquiera el partido ese mentiroso que pierde con Aubameyang en el torneo pasado Ronaldo para el medio Ronaldo ahí está Yajin atajaste una vamos aplaudamos Yajin que ataja una pelota vamos Yajin cinco tiros al arco una atajada cuatro goles a Yajin Dios que bronca pero bueno ahora la tiene Gullit Gullit círculo central para Roberto Carlos Roberto Carlos la va a perder ahora con Valencia Valencia la toca para que la tenga Henry Henry juegue por el medio mal pase Henry si si defensivamente es un crack el otro Ronaldo Ronaldo va a patear al arco si le salen todas si le salen todas le salen todas patea de cualquier lado y la clava en el ángulo dale tiene que hacer eso Nico cruzar la mitad de la gancha tres vueltas y patear el arco todas le salen boludo aparte re mal ubicado a duras penas dio la vuelta patea parado y la clava que hace Yajin dale no yo lo saco Yajin seis goles no creo que haga ni con un tiempo me parece una bestia peluda monstruosa inigualable pero seis goles un bronce ataja mejor que Yajin la verdad que creo que después de este partido nadie va a utilizar a Yajin en el FIFA rechaza como puede el muchacho este para que se vaya bien lejos y termine el primer tiempo tiempo de Nicolás 99 FC que nadie va a usar a Yajin que desastre pero no por Nico sino por el arquero mentiroso este que tiene el otro pibe patea dos tiros la clave en el ángulo todo bueno se nos viene el segundo tiempo se viene Ronaldo a la busca se viene Nico que cobró tiro libre tiro libre para Nico arrancó rápido arrancó presionando arriba furioso viene Messi jugada preparada pasa de largo pasa de largo toca Messi cortito para Ronaldo pasa Ronaldo nooo linda jugada igual había sido linda jugada había sido se viene Ronaldo se viene el otro guardo Ronaldo toca para atrás se viene DHTEC DHTEC en un partido que parece sentenciado una pena una pena pero eso no 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 baja todo lo que logró Nico salió recordamos que es el campeón de Playstation 4 y salió campeón de Playstation 4 jugando en Xbox y ahora le hace jugar el ida y vuelta en Xbox con lo que eso significa jugar contra el mejor de Xbox no una bronca recién leí un tweet de alguien que decía si no era si no hubiese sido un inglés hubiesen hecho todo lo posible para arreglarlo lo había mencionado acá en el canal y creo que es verdad eso no no hubieran hecho hasta lo imposible para tratar de que se pueda jugar en la plataforma correspondiente pero bueno eso nos pasa por ser sudacas muchachos pero bueno eso no importa porque Nico es el campeón de Playstation llevó a la Argentina a lo más alto lo vamos a ver en el podio y se viene ahora Ronaldo de DHTEC Nico se sacó la capucha se sacó los Auris ya está jugando de otra manera no está hasta diría que está parado viste el otro ya le hace un sombrerito la juega con Valencia se viene Nico pasa el costado para que la tenga Marcelo buscamos el gol del honor toca para atrás no ya Nico Nico está para Nico está Nico está para alargar el joystick y darle la mano y decirle la verdad que sos una bestia porque es una bestia tampoco hay que juega contra nadie hay que reconocer eso pero bueno las circunstancias se apremian también se viene Ronaldo trata de meterse entre dos la toca para Cristiano Cristiano rebote le queda a Gullit ahí está ahí está el gol del honor ahí está el gol del honor para Nico el 1-5 7-3 en el global no no 8-3 en el global Ruth Gullit un rebote que nos cayó a nosotros vamos la tiene Walker la tiene Walker juega para que la tenga Ronaldo la tiene ahora para Messi Messi se viene gol y a Jim que deja pasar otra pelota bueno 6-1 no hay nada más que decir mirá la cara de Nico jugando sin casco ya sin ganas dejate de jugar viejo de golonga y le arrebaten así el esfuerzo de uno la verdad que sí la verdad que sí porque estás jugando sin el gorrito sin la jugando en Xbox qué bronca boludo aparte conociéndola a Nico que Nico no ese incluso hablando con el padre que a él le importa tres pepinos el premio él lo que quiere es ser primero si le da mucha bronca cuando las condiciones no se cumplen igual para todos por ejemplo me acuerdo de la Argentina de Joe que se quejó mucho del reflejo que había en el monitor cuando jugaba a la final contra Mejía y después no quiso jugar otro torneo que él había clasificado y que podría haberlo ganado tranquilamente y que repartió un montón de guita porque no le importó el tema del premio sino que le importó competir de la manera que hay que competir profesionalmente y esto no lo hizo profesional este torneo le quitó la profesionalidad al torneo que tenía que tener él tendría que estar jugando ahora en su consola y no lo puede hacer así que bueno esperemos que para el próximo torneo eso no hay que sacar el hecho de que haya salido campeón en su plataforma campeón de Playstation 4 contra los 64 mejores del mundo de Playstation 4 Nico salió campeón clasifica para la siguiente etapa y esperemos que la siguiente etapa no pasen los mismos errores que hubieron ahora la tiene Sergio Ramos se viene Nico con la camiseta de Banfield para Gullit para Ronaldo Peluquín Ronaldo para Messi la busca para Ronaldo la busca trata de meterse entre dos Ronaldo viene ahí defendiendo Río Ferdinand juega para atrás para De Gea De Gea saca para Sergio Ramos en el agregado 9 a 3 6-1 está ganando de HT que es un partido totalmente liquidado este la tiene Ferdinand la tiene para Marcelo Marcelo para Messi Messi para Ronaldo Ronaldo para Messi Messi para Nazario de Lima se viene Nazario Nazario patea el arco pateamos hagamos algo diferente se viene Nazario Nazario no patea el arco si no pateamos no vamos a hacer goles hay que probar o que sea buscar un corner y después del corner tratar de mandar el bug se viene ahora con Nazario de Lima para DHTX pisa entre dos bien Marcelo defendiendo la tiene Marcelo toca para quien para atrás para que la tenga Ferdinand Ferdinand para Sergio Ramos Sergio Ramos para Gullit Gullit para Viera abre por el círculo se entra para Ronaldo Ronaldo para Valencia Valencia para Viera viene para Ronaldo pasa sigue se puede meter entre dos muy bien defendiendo de HT la toca viene la contra rapidito para Cristiano Cristiano se entra para atrás para Patrick Viera Patrick Viera para Nazario de Lima Poker Stars Ronaldo la va a perder con Cristiano no la gana Cristiano pasa entre dos mirala te hace el tornado pasa vueltita ahí es cuando tenés que levantarte y preparar la zurda o la derecha impactar en el rostro del rival y después decir chau Ronaldo da de derecha colocar y la manda afuera cuando el FIFA no está con vos pasan estas cosas miren hasta Castro se está quejando viste ese Castro el famoso el famoso youtuber de FIFA está diciendo no quiero dice no quiero sacar el mérito a los dos pero los dos partidos en Xbox dale lo que estamos diciendo todos Sene Gullit defiende como puede Nico esto está acabado ha terminado este FUT Champions Cup ha ganado DHTX jugando los dos partidos en Xbox Nico con mucha bronca lo está diciendo ganaste bien pide así que bueno hasta acá hemos llegado muchachos zoom Un gracias Nico No hay nada más que decir Gracias Nico muchachos No hay nada más que decir muchachos Gracias Nico Gracias por tanta magia Por haber sido el campeón de Playstation 4 Por llevar a Argentina al podio Y si bien ahora No logró quedarse con la final En condiciones adversas No importa Acá alguien Nico Mejía decía que estaba andando bien la PCN Antes de que arranque la final Una vergüenza no Que se haya arruinado así Se ha empañado este torneo Pero bueno eso no quita Bestial lo de Nico Bestial lo de Nico Ha llegado a la super final Vamos a ver Igual no hay que quitar lo bueno que es este pibe Una bestia el muchachos Así que bueno señores Gracias por haber estado en otra transmisión de Estudio FIFA Seguimos a Nico Y Y esperemos tenerlo para la vuelta Nico Aunque sea para entrevistarlo y que nos cuente su experiencia Y como es que se resolvió Jugar todo en Exos y como es que decidieron Todos jugar en Exos y no esperar hasta mañana Y nada Felicitar a Nico por haber sido el campeón de Playstation 4 El número uno del mundo en Playstation Número uno del mundo Entiendan eso Número uno del mundo en Playstation Y Y número dos global Por así decirlo si comparas Xbox y Playstation le pones una misma bolsa Así que Impresionante lo de Nico Muchachos Muy groso Y estén atentos a lo que vengan Para Nico También estaba leyendo otro tweet que decía Monty Que habla mucho de los 16 años que tiene este pi Y no de los 18 que tiene Que tiene Nico Son dos años No es nada la diferencia Así que bueno Y luego vemos a DHTX levantando la copa Y Nico que se vuelve a las manos Con un gran premio Y con la esperanza de lo que venga a futuro Que es la Global Live Series Donde entró Ya está clasificado Y de ahí a jugar lo mejor posible Para llegar a la E-World Cup Así que nos vemos en la próxima transmisión Gracias por haber estado todos Chau gente Y como siempre Vamos Nico Donde esté Nico Estudio FIFA lo va a seguir Aguante Nico Vamos carajo che Chau Y ya está clasificado Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz